Bueno, cazadores oteros, aquí estamos dos activadores subiendo al oteros, hemos cambiado a la ruta debido a un problema de logística que ha habido por el camino. Aquí estamos subiendo, vamos a activar oteros primero y luego ¿cuál era, Javi? No sé, vamos a ir sobre la marcha. Luego ya veremos a ver cuá, cuá sacamos por ahí. El Cocharril 2 Alfagor, el Cocharril 2 Fostro Delta Tango ascendiendo a oteros. Desde la locura de Montevite. Desde Montevite, Cocharril 2 Víctor India, 0, 0, 0, 21. Venga, un saludo, seguimos. ¿Sabéis que está mogollón de mova? La peña ya anda con cascos, con cámaras por todos lados. Bueno, pues aquí vamos subiendo, como veis, estamos de nieve, o sea, las trancas, como diría alguno. Aquí estamos subiendo como podemos, poco a poco, porque hay bastante nieve. Y bueno, ya estamos, hay que subir, hay que hacerlo. Si veis que la cámara se mueve, son los patinazos que me voy dando, porque no me queda otra. Y aquí va, Habichu subiendo. Bueno, ya lo veréis. Fui a un día tremendo de nieve. Pero bueno, parece que hay que levantar el día, pero no termina de levantar. O sea, que venga, seguimos por arriba. Compramos dos puestos de tatango, Javi. El C2 AG Antonio. Agur. Pues aquí va Javi delante, va haciendo camino, yo voy detrás. Y como veis, hay una muy buena capa de nieve. Muy buena capa de nieve. Ya nos queda menos, un poquito menos para llegar arriba. Nos está costando. Mira el bastón. Ahí se ve el bastón, como se entierra. Bueno, ahí abajo he pillado yo más, más profundo, eh. Aquí ahora, unos cuarenta centímetros. Sí. Mira, Javi, Javi. Mira. Mira, eh. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si ya ha terminado de llegar arriba, y ahí nos relajamos. Nos cambiamos de ropa, y de lo que podamos. Bueno. Mucha suerte, porque la subida principal estaba cubierta, como habéis visto antes, con una gran capa de nieve. Pero aquí en el parque eólico, gracias a Dios, la pista principal la tienen limpia. Y bueno, eso nos ha podido llegar bien. Ya las fuerzas empezaban a flaquear. Bueno, aquí estamos ya. Objetivo conseguido. En el vértice. Y bueno, hemos llegado. Aquí está, ahí hay un molino. Y aquí tenemos el buzón, Javi, ¿quién es? Ah, el buzón allí. Vamos a ver el buzón. Ya estamos arriba. Boteros, un buzón rojito, un majo. Tenemos boteros. Perfecto. Ahora nos cambiamos de ropa, caminamos un poco mojados. Venga, agur. Vamos a ver el buzón. Estrola, Potibó. Aquí hubo un seco. Ocean, Mike, Juan, Alpa, X3. Oscar, Mike, Juan, Alpa, X3. Oscar, Mexico, Juan, America, X3. Oscar, Mike, Juan, America, X3. 5x4, 4x4. Roger, Roger. 5x7, X7, 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 X8. Ok, thank you. 73, bye bye. Q, Resec. Delta, Gol, 5. Delta, Bravo, Tango. Delta, Gol, 5. Delta, Gol, 5. Delta, Gol, 5. Repeat again, please. Roger, Roger. Good afternoon. This is Delta, Gol, 5. Delta, Bravo, Tango. You report it, Mike, 9. QSL. Ok, Delta, Gol, 5. Delta, Bravo, Tango. Very strong signal. 5x9, 10 for you, PSL. Roger, thank you for 5x9. You report it, 5x9. Thank you. 73. Ok, 73. Bye bye. Auf Wiedersehen, Q, Resec. Hola, 20. Seqiu, 20. Echo, Charlie, 2, Alpha, Gol. First roll, Potibó. Q, Resec. Last call, last call, last call. Seqiu, Sota, Seqiu, Sota. Echo, Charlie, 2, Alpha, Gol. First roll, Potibó. Q, Resec. Vale, Javi. Nos vamos. Dejamos la actividad por aquí y intentaremos activar otra Sota por ahí. Un saludo. F2 AG Portable. Bueno, pues nos vamos ya hacia abajo. Vamos a ver si buscamos otra cumbre por ahí. De momento vamos a ver si llegamos abajo. Que si hubiéramos subido. Aquí dejamos ya la cumbre. Ahí viene Javi. Ahí se queda el vértice. Y aquí Javi bajando. Y aquí hemos tenido un vértice. Y ahora ya para abajo. Piano, piano. A ver dónde terminamos hoy. Es que, Agur. El C2 AG Cobragodo Fuestro del Tatango. Bueno chicos, ya estamos bajando. Ahora es más fácil subir que subir. Pero, fijaros, la cantidad que hay. Y bueno, nos va a cuesta menos bajar. Pero, hoy ha sido una Sota fenomenal. Nos ha costado subir Pero bueno, estaba bajando muy bien Ya veis, que bueno Que me voy a guau Bueno, con un poco más de cuidado Hacha de freno Para no para tirarnos Ya veis que tenemos una cantidad tremenda de nieve Pues ahora andamos bajando Y vamos Mirando a ver para donde tiramos Si para el rodín Alto rodín, o no sé Javi decide Yo le sigo, sin más Pues va, seguimos bajando Agur, exterosaje portable Compañía de cobramodos puestos del Tatango Javi Agur Agur, exterosaje Agur, exterosaje Agur, exterosaje Agur, exterosaje Gracias.